Todo está listo para que este viernes queden oficialmente inaugurados los Juegos Olímpicos de París 2024, calculado todo hasta el mínimo detalle, incluso la perspectiva de que caiga una ligera lluvia como la que cayó este día jueves a las 8 de la noche en una hora, una ligera lloviz, una hora que podría ser coincidente con la inauguración de los Juegos, pero mientras que todo está calculado hasta el mínimo detalle de cara a la ceremonia de apertura, hay cabos sueltos en algunas áreas como la denuncia que han hecho el presidente de la Federación Internacional de Judo, Mario Switzer y también de la francesa Stefano Mide, que los atletas no están satisfechos con el escenario efímero de Judo instalado cerca del campo de Marte, cerca del Gran Palais, una instalación temporal de 3.000 metros cuadrados donde aparentemente la limpieza y la calidad de los tatamis no ha sido la indicada para este tipo de eventos, además ha habido quejas por parte de la delegación brasileña que indica que no es suficiente la dotación de proteína por parte del comedor, de la Villa Olímpica, concretamente en la subsede donde está entrenando la gente del Judo, cabos sueltos que terminarán de atarse para que todo funcione bien en París 2024.